Y desde la linda tierra de Chupaca, esta es una provincia Como dice Chico Y es como si fuera ayer cuando te tumba entre mis brazos Lágrimas caen de mi porque te perdí para siempre Como dice Y es como si fuera ayer cuando te tumba entre mis brazos Lágrimas caen de mi porque te perdí para siempre Como dice Tantas noches grises pensando dónde estarás Y lloro desfriendo Y entro en el destino No quiso que seamos felices Tantas noches grises Pensando dónde estarás Y lloro desfriendo Y entro en el destino No quiso que seamos felices Que cruel el destino Es que cruel la vida No quiso No quiso que seamos felices amor Es como entender Que en un segundo las cosas pueden cambiar Es como si fuera ayer cuando te tumba entre mis brazos Lágrimas caen de mi porque te perdí para siempre ¿Qué dice? Tantas noches grises Pensando dónde estarás Y lloro desfriendo Y entro en el destino No quiso que seamos felices Díselo No sé cuánto tiempo más podré vivir sin verte Te busco en mis sueños Y solo despierto y llorando Es el sentimiento De mar y cielo del Perú Escúchalo No sabes el sufrimiento Que agita dentro de mi alma Te arrastre para no volver Y llorando le pido al cielo Que acabe con este dolor La gloria del noveno No sabes el sufrimiento Que agita dentro de mi alma Que agita para no volver Y llorando le pido al cielo Que acabe con este dolor La gloria del noveno ¡Eso! ¡Rue destino! Primicia para todos ustedes ¡Vamos! Esto es lo nuevecito Desde la hermosa tierra de Chupaca ¡Oh! 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 Un regalo Un regalo por aniversario ¿Dónde está el aplauso a él? ¿Qué le pareció esta canción? ¡Qué lindo! ¡Qué linda voz de Marisielo! Que por cierto Marisielo natural de esta linda tierra No sé si...